El filósofo auténtico le interesa la verdad tanto como al hombre de la calle, como al científico, como al técnico. El filósofo auténtico busca la verdad. Usted dice, usted se cree propietario de la verdad. No, yo soy un investigador, yo busco la verdad. Y si soy vehemente, es porque yo no vendo filosofía, yo hago filosofía. Yo no enseño hoy la filosofía de Heidegger, mañana la de Aristóteles, pasado mañana la de Husserl. Yo no vendo filosofía, yo hago filosofía. Yo soy un filósofo, no soy solamente un profesor de filosofía. Yo soy el autor del único sistema filosófico que se ha construido en la posguerra. Expuesto en una obra que se llama Treatise on Basic Philosophy en ocho tomos. En realidad son nueve. Por supuesto que soy vehemente. Cuando me encuentro con farsantes como Heidegger, con charlatanes como Derrida, por supuesto que son. Yo me indigno, me indigno ante la farsa, ante la impostura. Me indigno. Usted me dice que tienen gran resonancia, gran popularidad. Sí, justamente me indigno porque se vende al público, en tanto, se vende por filosofía lo que no es, lo que es pseudo filosofía. Lo mismo pasa con la pseudociencia, para la psicología, el psicoanálisis, etc. Yo soy filósofo y soy también ciudadano y me preocupo es que tantos de mis conciudadanos sean engañados por esos farsantes. Contestá la pregunta. Mi nombre es Vilanova José Manuel y yo enseño filosofía del derecho en la universidad de Buenos Aires. El economicismo en general no me convence, pero además no me convence específicamente. ¿Qué no le convence? El economicismo, como usted y como viven, no me convence, pero además específicamente no me convence porque le daña completamente la regulación de la conducta que está dada por el derecho en primer lugar. De modo que esas conductas que vienen a maximizar la utilidad, pueden chocar, efectivamente, chocan con la conducta como están reguladas. De modo que defiendo, creo que somos diez los juristas que estamos en este seminario. Y para él voy a contestar a eso. Precisamente la corriente dentro de la teoría económica que insiste en la importancia de las instituciones y en particular del derecho, etc., es la corriente llamada institucionalista. Uno de sus representantes clásicos fue Wiblen. El único defecto que yo les encuentro a los institucionalistas, Wiblen escribió alrededor de 1900, el defecto que yo les encuentro a los institucionalistas es que tienen razón en lo que critican, pero no ofrecen una alternativa. Por ejemplo, no hacen investigación empírica, es economía sin números, etc. No ofrecen modelos matemáticos de una empresa, de una economía, etc. Sí se han quedado cortos. Han pecado no por comisión, sino por omisión. Pero hay que, digamos, hay que enriquecer, creo yo, el institucionalismo. Yo lo pondría a Goldbraith entre los institucionalistas modernos. La segunda pregunta. Bueno, después quería yo apoyar la cientificidad de lo que hacen los juristas. Y haría una pequeña definición que sería, los juristas estudian sistemáticamente las normas que gozan del tratamiento general en un lugar y tiempo determinado. En este momento el supositivo se define por el tratamiento general. Entonces, si ya se estudian sistemáticamente las normas y las normas gozan del tratamiento general, es obvio que los juristas informan sobre la conducta de las ciencias. Y entonces eso va a lugar a una tendencia realista en el campo de la ciencia social que la aproxima al conjunto de las ciencias sociales. Yo sé que usted no está de acuerdo con que la ciencia del derecho, o llamada ciencia del derecho, pura y prudencia, sea una ciencia. Pero yo creo que con esta definición, que recién la estuve estudiando desde ayer hasta hoy, porque eran puntos que no lo tenían muy en claro, está bastante clara la cosa. Si las normas que estudian los juristas sistemáticamente gozan del tratamiento general, por lo tanto el conocimiento de las normas no va a estar conocimiento directo sobre la conducta de las ciencias. Seguro. Bueno, tenemos dos puntos de divergencia y son menores. Primero, usted dice que el derecho es una ciencia. Yo diría que el derecho puede ser científico sin ser una ciencia. Así como la ingeniería es científica sin ser una ciencia. O como la medicina moderna es científica pero no es una ciencia. El derecho, bien entendido, apoyado sobre la sociología, la politología, la economía, la psicología, la historia, también es científico sin ser una ciencia. Para mí es una sociotécnica. ¿Por qué? Porque la finalidad del derecho es la regulación de la conducta humana. Es una finalidad práctica. Modificar la conducta humana. Entonces es una sociotécnica lo mismo que las finanzas o el management, etc. Perfectamente respetable. Segundo, usted insistió mucho en el acasamiento. Pero eso lo acerca usted peligrosamente al positivismo jurídico de Hans Kelsen, que yo rechazo completamente porque es la postura del jurisconsulto o de la persona que hace derecho acatando totalmente la sociedad existente como si fuera perfecta o sin ocuparse de si es perfecta o imperfecta. Simplemente acata el orden instituido. Kelsen, usted sabe que Kelsen tuvo que emigrar de Austria, tuvo que irse a Estados Unidos. Pero usted sabe que el positivismo jurídico, la doctrina de Kelsen, que no tiene nada que ver con el positivismo filosófico, ¿no? El positivismo jurídico fue abrazado por los dos regímenes totalitarios más extremos, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Los dos, pues, le dije, el ciudadano tiene que acatar las leyes, sean buenas o malas, no importa. Una vez yo le pregunté a Cosio, Díganme una cosa, ¿usted no cree que hay leyes injustas? Leyes injustas es una contradicción en los términos. Puesto que es una ley que pertenece a la justicia. No podía entender. Sí, sin embargo, me parece que hay leyes injustas. Leyes que se podrían mejorar. Por eso mismo, una persona que se dedica a la jurisprudencia y ve que la sociedad evoluciona, se da cuenta que algunas leyes son más injustas que otras. Por eso es que hay reformas jurídicas de vez en cuando. El Parlamento introduce nueva legislación para eliminar ciertas injusticias. No, Cosio no podía entender eso, no le cabía en su cabeza. Y yo estoy seguro de que usted sí entiende, usted está de acuerdo conmigo, en que no siempre hay que acatar. Hay que acatar las leyes justas, pero las leyes injustas no. Hay que tratar de pelear contra ellas, luchar, no digo evadirlas, pero sí luchar contra ellas. Una última, termino. De alguna manera, nosotros, yo soy discípulo de Cosio. ¿Sobrevivió a Cosio? Sí. ¡Qué paciencia! Reconocemos la existencia de los valores jurídicos y reconocemos la existencia de los valores positivos. Conflictos se pueden presentar en los valores positivos, en los valores positivos es un conflicto muy duro. Pero, de todos modos, yo creo haber podido resolver dos grandes problemas de la teoría general del derecho, basándome justamente en algunos autores y en las propias, que son el problema de las fuentes jurídicas, en el cual me baso en Chus, como construcción de primer grado de los protagonistas del mundo social, serían la fuente del derecho, y él creo haber solucionado el problema de la fundamentación de los derechos humanos, basándome en parte en Cosio, en Gelsen, y después en Rackus, en Rawls mismo. No, se puede. Creo que hay toda una teoría jurídica que a la altura de la ciencia del derecho y a la altura de la filosofía del derecho justifica el tratamiento del tipo científico, la actividad, no del derecho, sino de los juristas que estudian eso que se llama derecho. Con eso termine. ¿Puede ser sobre el tema de ayer? Apenas de hoy. ¿Se puede ser sobre el tema de ayer? ¿El tema? El tema de ayer. Sí, vos no salta, por favor. Usted, como físico-matemático y como filósofo, ¿qué relación encuentran entre azar y necesidad? Ah, es un programa muy interesante. Que no se puede contestar. No, no, sí puede. Se interrelacionan. Pero para eso tengo que recurrir a un ejemplo un poco técnico. En la mecánica cuántica, los dos se dan juntos. Es decir, la causalidad y el azar se dan juntos de la siguiente manera. Uno habla, por ejemplo, de la probabilidad de que un proyectil A cause una transformación B. Cauce. Probabilidad de una causa. Entonces uno habla de la probabilidad de que dada la causa E, se produzca el efecto E y calcula esa probabilidad. Entonces, aquí la probabilidad se une con la relación causal en lugar de darse separadamente, de hablar simplemente de la probabilidad de tal evento, de tal acontecimiento. O en lugar de darse la relación causal independientemente de la probabilidad. Entonces, no hay oposición entre las dos. Hay combinación. Y si la hay en la teoría cuántica en general, hay también en la química, en la biología, etc. No hay oposición. Pero el azar hay que entenderlo de manera incline. La palabra azar es un poco ambigua. Se refiere o bien a procesos al azar que están refiridos por leyes, leyes, leyes de la azar, leyes estocásticas que estudian el estado del pueblo y es complicado. O bien, accidente, accidente sueldo, decimos que es una referencia sumaria a ese asunto. En todo caso, es un asunto muy importante, es un asunto muy lindo, y se puede ver que la mecánica cuántica no es ni exclusivamente estocástica, ni exclusivamente causal que conviene a los dos efectos. Ese es un punto de vista personal. Gracias. Sí. Mire, usted ha desarrollado una crítica, una evaluación crítica de algunas teorías o supuestas ciencias y ha caracterizado esta crítica como una crítica filosófica. Ha dicho a la vez que usted se diferencia de la posición de Popper por la relación que usted y Popper establecen entre la ciencia y la filosofía. Sin embargo, a mí no me alcanza esto que usted ha dicho para advertir las diferencias entre esta validación crítica que practica usted y que practica Popper, que aparentemente me parece que son evaluaciones metateóricas donde cambian los criterios, pero de alguna manera no logro advertir más allá de esto cuáles son las diferencias. Entonces me parece que en su posición entre su posición y la de Popper. Porque si esto es así, es decir, a no advertir las diferencias, me sigue pareciendo como que en su caso se sigue manteniendo una separación entre la ciencia y la filosofía y una posición, digamos, un posicionamiento de la filosofía por sobre la ciencia atribuyéndose de alguna manera la posibilidad teórica de juzgarla. Entonces quisiera... Yo tengo puntos de coincidencia con Popper, no en vano he sido amigo de Popper, hasta que nos separaron precisamente algunas diferencias filosóficas, en particular nuestra diferencia respecto del problema mente-cuerpo. Popper y yo somos realistas, somos realistas, o sea, creemos en la existencia del mundo exterior, pero Popper incluye en el mundo exterior el mundo de las ideas, el tercer mundo. Yo no. Esa es una diferencia importante. Popper en eso es idealista. Él dice, las ideas, por supuesto que las ideas son creaciones humanas, pero una vez creadas ya adquieren independencia y autonomía. El mundo 3, el tercer mundo, es independiente una vez que ha sido creado. Y admitiendo, por ejemplo, la hipótesis de una catástrofe nuclear que eliminara la especie humana, el mundo 3 seguiría existiendo. Para mí no. Una vez que se terminaron los seres humanos, se acabó la matemática, se acabó la filosofía, se acabaron todas las ideas. Otra diferencia es, naturalmente, él es dualista en lo que respecta al problema mente-cuerpo. Él cree en el alma inmaterial, no en el alma mortal, pero sí cree que el espíritu, the mind, la mente, es independiente del cerebro, a lo sumo, que es diferente del cerebro. Yo soy monista, yo soy materialista. Él no cree que el filósofo debiera criticar las teorías económicas neoclásicas, al contrario, él las acepta acríticamente, no es para nada crítico. No creo que las haya estudiado. Si las hubiera estudiado, estoy seguro, un hombre de una gran penetración, un gran espíritu crítico, si las hubiera estudiado, no las aceptaría. Pero él acepta la microeconomía clásica como si fuera un evangelio. Popper no tiene una metafísica, yo tengo una, expuesta no solamente en mi libro La causalidad, sino también en los tomos 3 y 4 de mi tratado, en mi libro Materialismo y Ciencia, en mi libro El problema mente y cerebro, no tiene una ontología metafísica. Popper tiene solamente una gnosiología. Popper rechaza la semántica, dice que no hay que ocuparse del problema de significado, mucho menos que eso es un problema escolástico. Yo tengo dos tomos de mi obra, de mi tratado dedicados a la semántica. Popper cree que la teoría de Tarsky y de la verdad sirve también para dar cuenta de la verdad de hecho, de la verdad como adecuación de las ideas a los hechos. Yo sostengo que no, precisamente en el segundo tomo de mi tratado, critico las pretensiones de Popper, de Tarsky y de otros, de que una sola teoría de la verdad basta para todas las clases de la verdad. Yo distingo varias clases de la verdad, la verdad formal o matemática, la verdad de hecho, la verdad moral, la verdad artística y la verdad filosófica. Ellos no distinguen. Ellos identifican, confunden esas cinco clases de verdad que yo distingo. La filosofía, mi filosofía política es diferente de la de Popper. Él acepta el liberalismo clásico, a él le basta más, más, le basta con la democracia política, más aún, le basta con la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, desconoce el hecho de que la igualdad ante la ley no existe si no hay igualdad social. Porque, de hecho, en Estados Unidos donde hay igualdad ante la ley, de hecho, el que tiene plata se consigue un buen abogado y se libra de la pena de muerte mucho más fácilmente que el que no tiene plata. Dinero, poderoso caballero es don Dinero, ya lo sabemos. Tenemos muchísimas diferencias, lo único que tenemos en común, realmente en común, Popper y yo, es el realismo pronociológico. Pero aún ahí, aún ahí, tenemos esa diferencia porque Popper concibe a la realidad, Popper puebla, la realidad con entes fantasmagóricos como son las ideas en sí. Por ejemplo, cuando le conté que estaba terminando el tercer tomo de mi tratado que se llama The Furniture of the World, o sea, el moblaje del mundo, me dijo, qué lindo título, espero que en el moblaje incluyas a las ideas. Respondí no, lamentablemente, no. Una pregunta por el cliente. Sí. Quisiera preguntar al doctor Núñez, ayer mencionamos o mencionó los conceptos ideales de Mark Webber. Los tipos ideales. Los tipos ideales, entre oscuros o teóricos. Y mencionó la burocracia, la democracia. Yo quisiera saber dónde está el error conceptual de mi razonamiento que le voy a hacer. Si yo acepto el sistema o el concepto o el tipo ideal de FEDER con respecto, vamos a encarar, digamos, democracia. Si tomamos democracia, lo concibo como algo, como una curva, una parábola o una hipérbola que toca los ejes, digamos, cartesianos en forma sintótica sin alcanzarlo jamás. No sé si estoy equivocado. Este sistema ideal, en mi forma de ver, no existió, no existe y posiblemente no existirá jamás y se toma como, debiera tomarse, como algo ideal al cual uno tiende a tratar de lograr. Deben salir de acuerdo con usted. Perfecto. ¿Me permite continuar? Es así mismo como el sistema religioso si uno quisiera concebir que el hombre a semejanza de Dios tiende a tratar de perfeccionarse y tratar de lograr ser como él. en ese caso yo siento que estoy contra aquellos políticos del comité que me dicen de que aquí hace 10 años que tenemos que estamos en democracia y que vivimos en democracia. Yo creo que democracia no existió, no existe y posiblemente jamás exista. Entonces, no estamos en democracia y si seguimos engañando que estamos en democracia y que esto es una democracia va a llegar el momento en que el pueblo va a renegar de lo que es la democracia. Yo mismo si esto es una democracia yo reniego de la democracia. Bueno, me parece muy bien. Estamos de acuerdo pero lo que pasa es esto. La democracia que tenemos es una democracia muy limitada. Ante todo está limitada lo político y aún así es muy desligida. ¿Por qué? Porque hay muy poca participación popular. La democracia política está caracterizada a mi modo de ver no solamente por la existencia de elecciones periódicas eso es necesario pero no suficiente es preciso además que haya una participación y no solamente un día por cada cuatro años o cada seis años sino una participación constante en la vida política no solamente en partidos sino también en otras organizaciones porque no solamente la política política es parte de la política cada vez que se trata de gobernar de guiar un sistema social sea una empresa sea una familia hay cuestiones políticas la política es el arte del gobierno el gobierno de la familia el gobierno de la empresa de la escuela etc. debemos tratar de creo yo de extender la democracia a todos los sistemas sociales por ejemplo participación del personal en las decisiones que tome que se tome en una empresa participación de todos los miembros de la familia en las decisiones eso no ocurre antes pero ocurre hoy estamos la democracia se está ampliando mi padre creció en una familia autoritaria en que los chicos no tenían la menor voz me contaba mi padre una anécdota su padre mi abuelo paterno era presidente de la corte suprema de justicia un hombre muy autoritario como se estilaba en aquella época fin es decir el pasado entonces cuando comían desde luego los chicos no hablaban no tenían derecho a hablar es muy diferente de las familias actuales por lo menos las familias mis chicos me han estado criticando y discutiendo conmigo durante la comida antes y después entonces la gran mesa presidida por el pato de familia por la matrona y rodea ocho chicos entonces están comiendo y de pronto mi padre tendría 10 años papá los niños no hablan se queda callado terminó la comida ¿qué querías decirme Augusto? que la hoja de lechuga que te estaba por tragar tenía un gran gusano si hubiera habido un poco de democracia mi abuelo se habría ahorrado el gusano yo consigo la democracia de una manera un poco diferente de manera ampliada yo consigo la democracia en forma sistémica es decir democracia ideológica por lo pronto o sea nada de racismo ni de sexismo igualdad de raza y igualdad de sexo democracia económica participación masiva en el goce de las riquezas hay que ganársela la participación no es cuestión de dejarse de tomar la mamadera participación en la cultura acceso a la cultura amplio no se trata de esforzar a todo el mundo a seguir cursos de doctorado pero el que quiera seguirlos tiene que tener la posibilidad participación en la política participación amplia en la política no solamente en la política de la cosa pública el manejo o la gestión de la cosa pública de la república sino también de toda organización social entonces hablo yo por eso de democracia integral pero no creo que baste no creo que baste porque no todos estamos capacitados para entender todos estos problemas necesitamos la ayuda de los técnicos de los que saben por ejemplo técnicos en derechos técnicos en economía etc entonces yo hablo de tecnodemocracia necesitamos asesores que nos enseñen y con quienes discutir porque el asesor si es un asesor económico puede ser que tenga una visión monocular una visión túnel entonces yo creo que tenemos que colaborar gente todo el mundo debe interesarse por todas las cosas y debe participar en la medida en que lo quiera no debería ser obligatorio pero debe participar pero debe participar es su deber moral no su deber legal participar en la gestión de todo lo gestionable entonces tengo una concepción un poco más amplia usted me dirá que esto es un ideal si es un ideal si es un ideal pero sin ideales la vida sería muy aburrida y desesperanzada permíteme doctor yo no le entiendo yo no quiero decir que no debe hacer idea al contrario si si no estamos de acuerdo si no estoy de acuerdo estoy de acuerdo nos venden por democracia algo que es tiene un poquito de democracia pero no es perdóneme doctor yo creo que se confunde lo que es una república con una democracia el hecho de que haya un acto electoral un sufragio un comicio no involucra que sea ya democracia no no estoy de acuerdo porque incluso los que se eligen no si si estoy de acuerdo una fórmula que ni siquiera el pueblo conoce si 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 más todavía los segundones los que están detrás de todo eso son los que dominan si si estoy de acuerdo bueno pero si tuviéramos una participación más activa en la elección de los candidatos pero la patria del pueblo si si muchas veces observar los latocinios toda la producción que existe y todo lo que está sucediendo estamos de acuerdo señor estamos de acuerdo autoriza nos pregunta más o si 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 que si yo quería preguntarle doctor yo ah si quería preguntarle acerca si usted se podía extender un poquitito sobre el problema de los lenguajes y lo social sobre todo atendiendo al problema de los indicados en relación a esto con las creencias en todas estas horas que llevamos juntos usted ha hablado mucho sobre la realidad sobre la verdad el acuerdo la cooperación etc el hecho es que todos sabemos lo difícil que es a veces ponerse de acuerdo ¿verdad? estamos haciendo el intento aquí todos nosotros de lograr entender entendernos si no necesariamente llegar a un acuerdo si quisiera ver como ve usted esta cuestión y sobre todo cual sería la metodología que usted propone que la gente puede mejorar para mí no es cuestión de lenguaje con lenguaje usted se refiere tal vez un poco a las cosas de Habermas según quien es preciso que haya consenso para poder entenderse bueno en todo caso sabemos que es muy difícil que haya dos opiniones coincidentes en todo vivimos en una sociedad pluralista creo que la pluralidad de opiniones es deseable pero también es deseable que además de existir la libertad el derecho de expresar opiniones exista el deber de fundamentar las opiniones el deber de no macanear o de minimizar el macaneo ahora bien para poder evaluar las ideas es preciso discutirlas racionalmente confrontarlas con los hechos etcétera debemos entonces entendernos aun cuando no estemos de acuerdo entendernos para lo cual es preciso utilizar un lenguaje claro es preciso rechazar como mistificadores a los charlatanes como Derrida o Heidegger que se rehúsan a emplear un lenguaje inteligible es por un motivo muy sencillo porque no tienen nada que decir si yo me expreso en forma oscura paso por filósofo sincero paso por profundo sincero si yo me me acuerdo que cuando yo empecé a dedicarme a la filosofía un amigo médico me dijo vos jamás vas a llegar a ser un filósofo o por lo menos jamás vas a ser reconocido ¿por qué? porque hablas con claridad y los filósofos ya se sabe los auténticos son oscuros yo creo que hemos aportado pruebas contra pruebas hemos aportado razonamientos y elementos de prueba empíricos tenemos el deber de aceptar que nuestro contrincante tiene razón si no se ha refutado debemos admitirlo si tiene razón entonces tenemos el derecho a la expresión de nuestras ideas pero el deber de fundamentarlas y el deber de aceptar la verdad sea de nuestro contrincante sea de un árbitro el árbitro puede ser una persona cualquiera o un documento lo que puede yo no creo que pueda llegarse o que deba llegar jamás a la unanimidad en todo excepto en un par de valores por ejemplo la vida la solidaridad necesitamos reconocer que cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir pero que cada uno de nosotros tiene también el deber de ayudar a otros a vivir debemos tratar creo yo de combinar el altruismo con el egoísmo debemos tratar de adoptar la ética que yo llamo agonista agastonista y que pongo en el octavo tomo de mi tratado pero me parece un error el de Habermas y otros el de propongar un consenso y creer que para entenderse hace falta estar de acuerdo ¿no? podemos estar de acuerdo en diferir podemos estar de acuerdo en diferir debemos no creo que sea posible la democracia política ni biológica ni económica ni cultural a menos que exista la posibilidad de discutir y de discutir racionalmente porque la sociedad la construimos todos cooperativamente y luchando cada uno por sus ideas etc pero para que la lucha sea fructífera para que la cooperación sea posible es preciso discutir racionalmente es una condición sin ecuano sobre esto tiene un lindo libro Robert Ackerman profesor de filosofía del derecho en Yale sí doctor sobre todo por esta última parte este último concepto que me parece excelente que me parece conocido precisamente me pregunto entonces en qué futuro podemos pensar o cómo podemos imaginar el futuro si ganan tanto espacio y lo han ganado de hecho durante tantos años los lenguajes exclusos los juratistas mentirosos los eufemismos en nuestro país a donde yo vengo una y otra vez con los ejemplos porque es nuestra política negada y la que por la parte nos agobia nosotros pensamos que las cosas debieran ser tal como usted las plantea recuperar los lazos solidarios respecto con la vida mire que día que estamos diciendo 24 horas sin embargo en la masa gana terreno y gana mentes y gana voluntades y gana corazones el discurso de las mentiras el doble discurso el discurso como usted dijo en una y otra oportunidad pero en otras veces no es la charlatanería ¿y cómo sigue esto? Bueno usted toma un caso muy excepcional en un país que ha sido víctima en un grado extremo de los charlatanes un país en que se importa libremente ya no hay barreras aduaneras barreras intelectuales para importar toda la basura que se produce en otros parques pero ni siquiera es basura original no es basura producida acá es basura producida en París es toda importada yo no sé el prestigio del importado el prestigio de la Coca-Cola en lugar de digamos una buena una buena naranjada con naranjas traídas entre ríos ¿por qué la gente prefiere tomar esa bebida asquerosa a tomar una buena naranjada que cuesta lo mismo? el prestigio del importado ¿por qué tragarse macanas importadas cuando nosotros podemos macanar igual que ellos o mejor y podemos hacer otra cosa mejor que macanear y es buscar la verdad honestamente yo no no tengo una respuesta adecuada a su pregunta que es tan importante ¿por qué florecen sobre todo en este fin de siglo ¿por qué florecen no solamente en la Argentina aunque especialmente en la Argentina el macaneo pseudo filosófico ¿por qué florecen las pseudociencias? etc. pero un sociólogo de las creencias tal vez le diría que esa es una característica de épocas de decadencia que también florecieron todas las cultos de supersticiones a fines del Imperio Romano que también florecieron durante el nazismo acuérdese que Hitler tenía su astrólogo con quien consultaba todas las decisiones que tomaba la astrología era muy popular en Alemania en Alemania era también una doctrina oficial o semi-oficial semi-oficial propalada por Himmler el jefe de las SS una teoría peculiar inventada por un charlatán que decía que las estrellas están hechas de hielo de Eisler se llamaba Eisler y el partido nazi estaba dividido entre los que creían que las estrellas estaban hechas de hielo y los que no creían y Hitler un hombre mucho más hábil y más inteligente de lo que creíamos durante la guerra no quiso tomar partido sabía que había cosas más importantes que esas pero permitió por supuesto que se difundiera esa charlatanería porque al fin y al cabo cuanto más ignorante sea el pueblo tanto más fácilmente se lo domina no en vano Heidegger fue designado personalmente por Hitler rector de la Universidad de Freiburg no es que el existencialismo fuese una filosofía popular no, no lo era porque es totalmente inintervisible pero sí la lucha de Heidegger contra la razón contra la ciencia contra la discusión racional le convenía el nazismo cuanto más estúpida sea la gente cuanto menos racional sea tanto más fácilmente manejable lo es yo le he pedido muchas veces a amigos que es en psicología social que traten de explicar los mecanismos sociales de la valiability como se dice credulidad de la credulidad en particular a mi amigo James Olcock psicólogo social que tiene lindos libros de crítica de la parapsicología y que ha estudiado empíricamente las creencias y serán casos paradójicos las creencias en la pseudociencia aumentan con la escolaridad es decir la gente que ha tenido estudios universitarios suele conocer y aceptar más supersticiones que las que ha tenido solamente estudios secundarios es decir que nuestras escuelas son escuelas de superstición y eso en un país avanzado como Canadá en Estados Unidos simplemente se entera la gente digamos un carpecillo que nunca va a la escuela no se entera de creacionismo no se entera de la existencia de los platos voladores nunca va a hablar de hecho con nadie esa es la escuela de hoy de Adán de todo eso entonces debemos someter eso es trágico es trágico tanto más ignorante cuanto más sabiondo es una contradicción es una parada debemos debemos examinar críticamente que les enseñamos y que dejamos de enseñar a nuestros estudiantes les enseñamos ciencia de manera dogmática es verdad en Egipto hace unos 10 años 11 fui invitado a dar conferencias en Egipto en una universidad y una conferencia versó sobre ciencia y religión entonces estaba en medio yo de la conferencia cuando de pronto se levanta un señor y habla en árabe se dirige había 300 o 400 personas en una gran sala y este señor y 200 personas se retiraron de la sala dejaron medio vacía entonces ¿qué pasa? le pregunto a mi intérprete ¿qué pasa? este señor es un profesor de física física del estado sólido que les acaba de decir que todo lo que yo digo son mentiras que se oponen a las enseñanzas del Corán a las enseñanzas del Corán las palabras de escrituras y habla y entonces bueno yo seguí con mi conferencia y mi artista habló después con el profesor le dice ¿por qué no vas y discutes públicamente con el profesor muy bien la vez siguiente vino y entonces discute su disposición su posición es esta que todo lo que puede conocerse ya está en el Corán de una manera u otra entonces le pregunté ¿y también está en el Corán la ecuación de Schrodinger? la mecánica cuánica dice claro pues usted sabe interpretarlo pero era un buen hermaneta un buen discípulo de Diltay Gadamer y todos los demás es cuestión de interpretar de Monti usted lo interpretó porque es ah no no entonces el Dormatismo le pregunté a mi afición y amigo el profesor Guapa ¿cómo es posible que un físico pueda hacer tan superstición? dice muy sencillo porque ha aprendido la ciencia de manera religiosa de manera dogmática simplemente se ha aprendido ha memorizado una cantidad de fórmulas una cantidad de datos y para eso todo eso es tan sagrado y ha aprendido por supuesto le han lavado la cabeza del chico con el Corán etc es decir eso me dejó pensando ¿no haremos nosotros lo mismo? en la universidad cuando enseñamos matemáticas cuando enseñamos física sin discutir sin suscitar la discusión acuérdense que durante la dictadura eso me contaron de la dictadura militar en la facultad de ciencia me contaron la facultad de ciencia de Buenos Aires no se discutía nadie los alumnos no estaban autorizados a preguntar la pregunta es subversiva no solamente en una argentina de la dictadura cuando yo terminé un curso en Alemania en 1966 un curso a doctorandos y doctores en filosofía en el instituto de física teórica de Freiburg que le había enseñado en la farmacia y que nombrarlo además tenía otra pagasta cuando terminé mi curso los alumnos me agradecieron y yo ¿por qué? yo he cumplido mi deber nada más no, le agradecemos por algo muy especial usted nos permitió formularle preguntas y discutir no se hace normalmente tanto pero ni siquiera mi amigo le encontró tal ¡oh! especialmente su amigo una vez alguien se animó a hacerle una pregunta y lo miró y le contestó en manera tal que no jamás han hecho el nivel al que le va y eso es una particular de siempre pero que daba el autoritarismo no solamente de la época sino el tradicional autoritarismo alemán que viene de muy atrás no en vano fue más fácil que un sirve nacido en Alemania que en otros países en todo caso creo que sí que necesitamos más autocrítica creo que tenemos que la reforma universitaria fue muy buena pero no fue suficiente y en algunos casos fue exagerada por ejemplo en mi universidad en mi universidad no tenemos elecciones no tenemos estas pintadas estas peleas las cosas se resuelven de manera no académica y se supone aunque tal vez de hecho no se haga que los cargos se destinan según la competencia y no según el número de votos ¿por qué? porque en una universidad lo mismo que un ferrocarril o una empresa es una institución técnica o cofetécnica a nadie se le ocurriría poner al frente de YPF a un partero ¿no es cierto? ¿se le ocurriría? ah, casi muy bien bueno en todo caso es una información que me dieron ayer minoso muchas gracias en todo caso quiero decir debemos reformar constantemente nuestras instituciones en particular nuestras universidades pero la reforma no debería ser una reforma solamente política debería ser una reforma científica didáctica etcétera con eso termino porque me estoy durmiendo la palabra sentido de los hechos de las acciones tendrían que decir cuál es la finalidad con qué finalidad hago yo esto ¿por qué hago yo esto? póngale ¿para qué hago yo esto? no es con qué cuál es el sentido de esta acción no simplemente cuál es la finalidad nada más que sí entonces lo que pasa es que Weber y otros fueron descarriados por Dilltay y los demás hermenépticos pero es cuestión de traducir primero de leer a Weber en su original alemán y no en las traducciones que son todas incorrectas las que yo he visto todas incorrectas segundo cuestión de traducirlo en un lenguaje un poco más preciso la filosofía neocantiana no se caracteriza por su claridad por su precisión entonces repito los hechos o las acciones humanas no es cuestión de interpretarlas para para aprender su sentido no hay que hacer hipótesis para hay que adivinar cuáles cuáles son los objetivos de las acciones humanas deliberadas por ejemplo si yo veo a un político si oigo a un político decir prometer un millón de empleos dentro del próximo año entonces me pregunto no por el sentido de sus palabras sino por su finalidad y descubro inmediatamente ¡ay! el señor quiere ser electo porque hay mucha desocupación entonces está mintiendo está haciendo promesas que sabe que no puede cumplir entonces no estoy interpretando sus palabras o interpretando sus acciones lo que estoy haciendo es una hipótesis pero la hipótesis hay que poner la prueba hay que darle la chance dejarlo subir al poder si no hay más remedio sobre todo si uno ha perdido si el partido de uno ha perdido y entonces poner a prueba nuestra interpretación o mejor la hipótesis que hemos hecho acerca de la finalidad de sus actos entonces las ciencias sociales no se distinguen de las naturales porque a diferencia de las naturales los científicos sociales buscan el sentido o buscan interpretarlo o porque los seres humanos son como dice mi colega mi colega Charles Taylor son animales interpretantes no se distinguen por otras cosas muchas otras cosas los sistemas sociales son artificiales no son naturales los hacemos nosotros pero la investigación científica es la misma la investigación es plantear problemas la dimensión de hipótesis la puesta prueba de hipótesis etcétera etcétera lo que ocurre es que la gente a diferencia de los átomos y de las piedras tiene intenciones toma decisiones percibe o vea o interpreta o comprende las cosas de una manera de una cierta manera que no siempre es la correcta y hay que tener en cuenta esas percepciones está mal aplicado percepciones de lo social no hay que tener en cuenta solamente las percepciones sino también cómo la gente las percibe etcétera hay muchas diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales pero esas diferencias no son las que señalaba Dilltail que fue descarriado en un modo de ver por su amigo Rekker que fue a su vez descarriado por Wendelbaum y Dilltail es una cadena de descarrios doctor tengo tal vez que un poco mi adhesión a sus ideas no tenga el nivel que debiera tener no se preocupe tema por las consecuencias adversas que pueda tener pero quisiera encontrarle algún flanco y se lo pediría que usted me lo ofrezca y me pueda decir qué de lo humano le es ajeno qué es lo que usted siente no haber profundizado o estudiado suficientemente todo si yo me reencarnara en un ser humano no en una mosca hoy día no estudiaría física no porque me disguste la física sino porque hoy día es posible hacer grandes avances en neurociencia y sobre todo en neuropsicología porque este este es el siglo o va a ser el siglo el próximo el siglo creo yo en que se va a investigar muy activamente los mecanismos cerebrales de la vida mental y ya ya ha comenzado ha comenzado a mediados del siglo pero esta es la década como ustedes saben la IBRO la International Brain Research Organization la declaró como la década del cerebro ¿no? es decir la investigación intensiva del cerebro no solamente como sistema fisiológico sino como el sistema fisiológico más interesante mucho más interesante que el riñón o el corazón porque es el sistema mediante el cual pensamos nos emocionamos etcétera etcétera si yo volviera a no ser me dedicaría a eso o si no me dedicaría a la sociología que me apasiona he escrito nada más que una docena de artículos sociología matemática y espero escribir algunos más en particular tengo un trabajo publicado hace 20 años sobre estructura social ¿qué es la estructura social? es un programa es un programa central de la sociología y si usted consulta a los sociólogos que escriben sobre la estructura social va a ver que no empiezan por dar una definición exacta del concepto de estructura social yo he intentado hacerlo usando unas herramientas formales elementales consideraciones equivalencias consideraciones entonces el flanco ¿qué es lo que ignoro? yo ignoro todo si es por eso como casi todos nosotros como decía alguien lo que sabemos lo sabemos todos juntos lo que hacemos lo hacemos todos juntos sin querer fuente ovejunita señor usted hace un momento establecía este movimiento de la ciencia a la técnica es decir a sus aplicaciones técnicas y a sus implementaciones sociales con lo cual bueno creo que queda claro que su posición es una posición internalista exactamente opuesta a la de los externalistas a los que se refería en un comienzo la pregunta es esta no no es así bien estamos hablando yo estaba teniendo en cuenta una de las flechas sí pero puesto que no venía el caso no mencioné la otra industria acá estado sí la ciencia provee conocimientos a la técnica pero la técnica plantea problemas a la ciencia la técnica suple de conocimientos de procedimientos de métodos etcétera la industria pero la industria a su vez plantea problemas a la técnica el estado plantea problemas a la técnica y si la técnica no lo sabe resolver recurre a la ciencia y más aún hay aquí un eslabón intermedio que la ciencia aplicaba pero eso sería complicado entonces yo no soy internalista soy interno externalista o extero internalista pero de acuerdo a lo que usted había planteado como estaba incompleto el planteo aparentemente de todas maneras entonces si esto es así recuerde cuál fue el contexto el contexto era este se decía que la ciencia es culpable de todos los desastres de la guerra del deterioro ambiental etcétera entonces no la madre del borrego está aquí aquí hay bien y hay mal aquí solamente puede haber bien el conocimiento solamente puede ser bueno perdón doctor pero si hay este movimiento de regreso de lo que es exterior digamos a la actividad estrictamente conceptual o lógica de la ciencia no se podría pensar que esa exterioridad social y técnica de alguna manera condiciona la pregunta es legítima pero la respuesta es no le voy a dar un ejemplo ¿por qué? supongamos un problema de producción exige al manager con operations research un experto en investigación operativa le exige formular un modelo matemático de una empresa entonces se le presenta el management la investigación operativa es una socio técnica ¿no? está aquí resulta que si le aparece ahí una ecuación diferencial ¿qué no sabe resolver? entonces le pregunta a un matemático el matemático resuelve la ecuación diferencial y hace con eso un aporte al conocimiento es que después ese experto en investigación operativa la lleve a la industria o al estado para que finalmente la industria o al estado embrome a alguien es otra cosa aquí hubo un progreso científico que es completamente neutral y repito el cuchillo puede servir para cortar pan o cogotes la matemática puede servir para diseñar misiles o puede servir para diseñar indirectamente nuevas drogas sobre la base de la química cuántica entonces lo que pasa acá está bien el mal este es el árbol del bien y del mal que produce frutos que no es necesario comer tenemos que someter esto al control indirecto a través de esto tenemos que el control democrático está acá acá está la ciudadanía que debe pronunciarse sobre estas cosas no se podría pensar que la financiación de la ciencia de alguna manera no, no, no es una idea completamente incorrecta que las compañías financien la ciencia básica es una ciencia no, no dice las compañías hay un exterior a lo conceptual o una unitancia social que financia la ciencia en efecto la ciencia básica no podría existir sin intervención del Estado la ciencia básica en todas partes es subvencionada por el Estado así como en muchos países por ejemplo en el Canadá las artes son subvencionadas por el Estado la plástica el cine la literatura son subvencionadas por el Estado eso no quiere decir que los artistas como pasaba en la ex-menuidad soviética se la pasen pintando o describiendo las bellezas del resto ni mucho menos el el que un científico cobre un salario del Estado como funcionario del Estado en una universidad estatal no implica que lo que hace lo que hace tenga un contenido político o tenga necesariamente una finalidad política o una utilidad política puesto que hace ciencia lo que hace no sirve para nada directamente mire permítame contarle un cuento que contábamos en la época de la guerra Hitler revisa las tropas entonces ¿tú matarías a tus fieles? no mi fieles yo daría mi vida y tú pues finalmente llega al tambor del movimiento y tú ¿matarías a tus fieles? ¿qué? ¿con esto? el científico está en esta posición ¿qué? ¿con esto? ¿con esto voy a matar a la gente? no, no puedo tal vez no es que no quiera pero no puedo es completamente impotente la ciencia la ciencia es la investigación científica es adquisición de conocimiento la técnica es potente en el sentido en la medida en que diseña artefactos o procesos u organizaciones sociales capaces de cambiar nuestra vida pero nadie tiene por qué aceptar esos diseños de cada 100 diseños que se patentan uno se utiliza ese es el porcentaje uno y de cada diseño técnico que se utiliza que se pone en práctica de cada 100 de esos solamente uno da resultado económico se ensalgan muchos pero al pasar del banco de ensayos a la planta piloto a la planta industrial se pierden casi todos hoy día por ejemplo la introducción de una nueva droga de un nuevo remedio en el mercado cuesta entre 10 y 100 millones de dólares digamos del orden de 100 millones de dólares el costo es tan grande que está produciendo un cambio muy interesante está obligando a las grandes compañías a construir joint ventures a construir compañías mixtas que colaboran en lugar de competir en la investigación colaboran porque la investigación farmacológica se ha puesto demasiado 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 cara entonces el famoso evangelio de la competencia está siendo destruido por el mismo capitalismo se está transformando en capitalismo los japoneses son precursores famosos alianzas industriales se dan cuenta de que estaban los policianos estaban duplicando competencia estúpida están colaborando la idea de la cooperación que es una idea socialista y anarquista de la ayuda mutua etc ahora está penetrando en el capitalismo el capitalismo se está transformando para bien de modo tal que bueno hay mucho para hablar había mucho para hablar perdón una pregunta a mi me queda la duda por ejemplo desde la determinación de la estructura del DNA por Watson y Cris hasta las técnicas de fertilización asistida que son hoy objeto de todos los días ¿no cree usted que hay una cadena ininterrumpida y un feedback y que los científicos así sea el que está determinando la estructura del DNA hasta el que hace bioingeniería es decir la biología como ciencia básica de la ingeniería genética y los médicos que aplican las técnicas etc yo no creo yo no creo que haya ignorancia y que unos sean los puros y los otros los malos creo que hay un conocimiento y una retroalimentación y alguna elección ética en algún eslabón de la cadena de allí que algunos científicos hayan renunciado por ejemplo a trabajar ciertas líneas bueno eso es muy interesante lo que usted dice en efecto la distancia que hay entre la biología y la biotecnología hoy día se ha cortado muchísimo más aún algunos biólogos como los mercurales hacen biotecnología e incluso se han metido han organizado empresas el mismo Watson ha organizado una empresa no indirectamente sino con una de su familia y eso ha sido muy duramente criticado en la comunidad científica biotecnología industria industria por ejemplo farmacéutica o industria química etc la distancia se ha cortado no por eso han desaparecido las diferencias cuando se hace un descubrimiento científico por ejemplo cuando se hace la secuencia de un trozo de un geno una cosa así se adquiere conocimiento pero cuando se descubre que se puede poner a trabajar por ejemplo una bacteria para que produzca insulina entonces eso ya es biotecnología y si se le hace trabajar en gran escala eso es industria ¿no es cierto? que haya retroacción sí naturalmente a la industria le interesa financiar ciertas investigaciones biotecnológicas y ciertas a su vez la biotecnología o los institutos de biotecnología deben proponen problemas a los biólogos pero no problemas cualitivas sino problemas muy estrechos muy estrechos por ejemplo a ninguna empresa de biotecnología se le ocurriría invertir dinero en biología evolutiva no les interesa son algunas pequeñas algunos pequeños ramas de las ciencias las que tienen aplicaciones la mayor parte de las ciencias básicas no tienen ninguna la mayor parte de la matemática posible hay que recordar entre otras cosas que eso no quiere decir que haya que apoyar solamente aquellas ramas que tienen la aplicación actual porque la matemática es un sistema si dedicamos uno de los componentes del sistema se dedica todo el sistema lo mismo la biología si apoyáramos solamente la investigación en biología molecular y descuidáramos la biología organística descuidáramos la etología la biología evolutiva etc toda la biología se vendría abajo entonces yo no digo que no existan retroacción como usted lo señaló no, no digo pero la corriente principal el flujo principal va de izquierda a derecha y aquí arriba integral a ver bueno nuevamente industria o estado o ambos no hay que desconfiar de un conocimiento científico por el origen de los fondos el hecho de que una investigación científica haya sido financiada por digamos una alianza militar o lo que fuera no invalida ese conocimiento científico otra cosa es aceptar o no aceptar yo siempre me he negado a mi mujer también nos hemos negado siempre a aceptar invitaciones por ejemplo de la organización de la OTAN entonces NATO OTAN ¿no es cierto? siempre nos hemos negado a mi mujer una vez le ofrecieron una beca de una fuerza aérea norteamericana etc se negó no queremos dinero sucio eso es otra cosa ¿no? porque una cuestión de principio porque creemos porque creemos no son los militares quienes deben dar de comer a los científicos porque en ese caso los científicos eventualmente pueden convertirse en servidores de los militares o de los políticos la ciencia tiene que tener tiene que ser financiada por por sí misma sin que haya de por medio ningún compromiso ningún acatamiento ¿no? a lo político en fin esto da para mucho y es precisamente el tema de la sociopolítica de la ciencia hay que hacer sociopolítica de la ciencia pero no hay que tratar de encontrar con más macartistas comunistas debajo de la cama porque no siempre están debajo de la cama a veces están durmiendo en la cama ¿y demás? ¿eh? ¿la última? no vamos a ver